No tenemos ni UV ni nada Tienen mira térmica o algo Ahí nos está apuntando, nos está apuntando Nos están dos, son dos acostados Son dos acostados, los voy a pullar, vamos Vamos Hay que quitarles la zona Están ahí donde piné, donde piné Son dos, ya viste el parpadeo Ustedes cubran de este lado Ustedes cubran de este lado Aguas, el ataque de racimo Tire uno, tire uno, tire uno Ok, equipo aniquilado, me lo chingué Buena Buena, buena A lutearlos, a lutearlos, a lutearlos, a lutearlos ¿Dónde lo mataste, güey? Aquí, acá, acá, ven, sígueme La posición que tienen ellos está con madre, güey Sí, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué te mataron, güey? Mira Abuelita, güey Sí, güey Alcanzó Frank el 1, güey ¿Tienes mira térmica? Eh, chico Hay que subir, hay que subir un poquito, güey No, no podemos, va No, güey Si subimos, este No, no chingan a los pinches, anda, güey No viene el mapa, güey Aquí, quédate, aquí, quédate Quédate, quédate Tengo UAV, tengo UAV, güey ¿Dónde? 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 ¿Qué es? Por aquí, güey El pedo va a ser es que no le manen ataque y así, güey No hay pedo, nos bajamos, güey Nos vamos para, o agarramos el carro, güey Nos vamos a otra zona ¿Los viste por ahí? Sí, güey Eh, no Más, a ver Más por allá, güey Están divididas las casas, güey No, güey, tenemos mucha desventaja Hay que movernos, güey No, güey, espérate Traten de franquear, güey Todo lo que quieran, güey Mira, mira, mira No te llegamos Hay 12 jugadores, güey, todavía Traten de franquearlos, güey Tienen mucha altura ustedes, güey Ya cuando cierre la zona Sí, güey, yo creo que los que van corriendo, güey Estamos totalmente mortos Tengo máscara, güey Todos los que vayan corriendo, güey Muchos vienen apenas de zona, güey Checa la zona, que no venga nadie de tu lado, güey Quedan dos enemigos activos Puedes ganar Nada más son nueve, güey Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Trata Trata de apuntar, güey Si los tienes a ver, güey Ahí se ven Ay, no, qué hice Mira, acá tenemos uno, güey Qué eliminar a ese pendejo, güey Mira, por aquí tenemos piedra todavía Sí, güey No, me caí No, me caí Claro, yo también, güey UAB sin combustible Gracias a darle Tira a uno, tira a uno, tira a uno Tira a uno No disparate, güey No disparate, espérate, no disparate No disparate Ojo, yo tengo escudo Así te han de haber escuchado, güey Pon atrás de mí Pon atrás de mí Atrás de mí Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya están disparando Ya está, ya está Me tiré con un franco, güey Ponte tu escudo adelante, güey Me acaban de matar, güey Sí, güey Déjame, pongo placas, güey Me van a chingar por arriba, güey No tengo balas, güey Dame balas ¿De cuáles, güey? De, 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 de la cifra de asalto Agua, sniper, agua, sniper, agua, sniper Muerto, güey Muerto uno, güey Ahí va, güey Abajo de la árbola Muerto uno, güey Muerto, cabrón Ya nada más queda uno, güey Creo que está ahí al fondo, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Mátalo, güey Mátalo, güey Ahí está Otra, güey La victoria reposa sobre tus hombros Verga, verga ¿Dónde está? Ahí está Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ahí, ahí, ahí Ahí voy, ahí Ah, f***ing s*** Buena Estos todos Todo porque me quedé sin balas, güey Pito loco, a huevo Cuántas kills? No, güey Pinche John Wick nos dio carrito, güey Se bajó el franco, güey Porque ya no tenía zona, güey Y fue donde lo tiró Lo tiró desde la inspección Y ya no lo chingaron, güey